Música 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 Seguidores de Notifalándula, bienvenidos a tu canal Mucha atención que EPA Colombia anuncia que tendrá un hijo con su pareja Y confirma que habrá matrimonio Acá te contamos todos los detalles, quédate hasta el final de este video La futbolista abrió la famosa caja de preguntas y respuestas Para que los seguidores indagaran sobre la intimidad de la pareja Y terminaron confesando cuál de las dos es más celosa Dan Eiti Barreras Rojas, conocida como EPA Colombia Y Diana Celis han consolidado una relación de alrededor de 6 años En donde la futbolista asegura que conoció su verdadero amor cuando no tenía nada Y ha sido el apoyo fundamental para ir creciendo juntas a lo largo de este tiempo que llevan Recientemente Celis decidió abrir la popular caja de preguntas En su cuenta de Instagram con la posibilidad que indagaran sobre la relación con la empresaria de queratinas Esto lo hizo a su regreso de la final que disputó contra el Corentin en la final de la Copa Libertadores Femenina Y allí le indicó a Barreras Rojas cuánto le había extrañado en ese tiempo que estuvo lejos Si me han preguntado que si te extrañé Indicó a la futbolista del Santa Fe a lo que EPA Colombia le responde ¿Tú me extrañaste? Y vuelve a insistir Celis, obvio, un montón Y tú a mí, en medio de una conversación con su pareja Esta le responde entre risas Claro que te extrañé muchísimo Te extrañé demasiado, te voy a decir la verdad Yo sí me descontrolé un poquito Pero yo estaba muy mal, amor Extrañaba mi cuenta, estaba sola Agregó Dana y dio a Barrera mientras le daba introducción a la dinámica De las primeras preguntas que surgieron de los internautas Llamó la atención de la pareja la que hizo un seguidor Para saber en una escala del 1 al 10 ¿Qué tantas celos tiene EPA Colombia y la compañera del equipo de Diana? Nada, no nada Todos me caen súper bien Yo sé que molestan a mi novia igual Pero me caen re bien Mientras se hacían algunos mimos entre ellas Otra de los curiosos internautas Quiso conocer cómo hacían las personalidades Para tener una buena relación A lo que la futbolista de Santa Fe respondió La verdad es el apoyo mutuo Porque cuando ella está mal Yo siempre estoy con ella La acompaño, la apoyo y estamos ahí Cuando yo estoy mal, ella siempre está Mientras que EPA Colombia complementó la respuesta de su novia Siempre nos estamos apoyando y nos estamos amando Que es lo más importante Por último, los seguidores de la pareja quisieron saber ¿Qué tan celosa es Daneirio Barreras? Allí la futbolista aseguró que es la menos celosa Porque ella sabe con la persona con quien instauró una relación Mientras tanto, EPA Colombia aseguró sentir más celos Que su compañera sentimental Ella no me cohibe La propuesta de matrimonio con una condición Este martes 23 de noviembre se conoció por parte de EPA Colón De la propuesta de matrimonio a su novia Que juega para el equipo femenino de Santa Fe Sin embargo, la propuesta vino con una condición Por parte de la jugadora Quien le pidió que antes de casarse Quería tener un hijo con su ahora prometida Por medio de inseminación artificial Bueno amigos, indíquenme ustedes ¿Qué opinan acerca de este polémico tema? ¿Están de acuerdo o no? Con la condición que ha planteado EPA Colombia a su pareja Suscríbete ahora mismo a mi canal Si aún no lo has hecho Dale click a la campana Para que YouTube te notifique de mis nuevos videos No te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana Toca la campanita Comparte esta noticia Y dale like ¡Gracias!